¡Hola, Bessie! Y bienvenida a un nuevo episodio de Cerencia Podcast. Soy tu host, Mara Martínez, y Cerencia es un podcast en el cual piensas en grande y conectas con tu yo, recordando que eres tu mejor hogar. Espero que estés súper bien para el momento en el cual estés escuchando este episodio. Ya la película nueva de Barbie ha salido y ha estado todo este conflicto entre Barbie y Oppenheimer y si Barbie nos va a gustar y de qué va a ser Barbie, que nadie sabe de qué es el plot, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que sabemos 100% es que Barbie ha sido súper icónica y que ha sido algo histórico, literalmente. Y quiero hablar de eso hoy porque yo amaba Barbie desde chiquita, yo amo Barbie, y ha sido una de las cosas que más han marcado mi vida y que más han ayudado a mi crecimiento personal. Durante toda mi niñez y mi juventud y ahora mismo. Por diferentes razones y vamos a hablar de eso hoy. Empezando por qué es la historia de Barbie. Porque pensamos que Barbie simplemente es una muñeca que tiene un montón de carreras diferentes y nadie sabe exactamente cuál es su edad verdadera. Barbie fue creada en los 1950 por una mujer que se llama Ruth Handler. Y Ruth Handler creó Barbie porque se dio cuenta de que las únicas muñecas que estaban en el mercado para las niñas eran muñecas bebés, haciendo que las niñas aprendieran a tomar esos roles como madres de una temprana edad y empezaran a ver la maternidad como algo que deben hacer en su vida, algo que deben saber. Mientras todos los juguetes de niños eran cosas de construir, de trabajo, etcétera, etcétera. Ruth Handler tenía una hija que se llamaba Barbara, que de ahí es que sale el nombre de Barbie. Y ella se empezó a dar cuenta que su hija no le estaba haciendo caso a otros juguetes, o sea, a los juguetes de niños bebé y que estaba utilizando unos magazine cutouts de mujeres mayores. Pero obviamente era cartón, era papel, eso no duraba. Así que como que la nena no tenía ningún juguete en específico para jugar. Y pues a ella simplemente no le gustaba eso de tener que estar jugando con una bebé. Ella prefería jugar con unos muñecos, con unas imágenes que eran de mujeres mayores porque era lo que le llamaba la atención, ya que como siempre sabemos, los niños chiquitos siempre están mirando a su alrededor y copian los pensamientos y los comportamientos de sus personas alrededor. Ellos necesitan alguien a los cuales ellos pueden admirar en Look Up To. Con esto ella decidió crear a la muñeca Barbie para que las niñas simplemente tuvieran una muñeca que no fuera como que una responsabilidad y algo de lo cual ellas tienen que aprender, sino algo con lo cual se pueden divertir. Lo malo fue que cuando ella empezó a presentar esta idea, le dijeron que no había espacio en el mercado para eso y que nadie lo iba a comprar. Obviamente, como sabemos, hoy en día mucha gente compró la Barbie y ha sido algo completamente brutal para la historia, literalmente. Suena bien gracioso y mucha gente piensa como que, ah, Barbie solamente es un juego para niñas, pero Barbie es mucho más que eso. Cuando Ruth Handler empezó a ser Barbie, eran básicamente como que esta muñeca con diferentes combinaciones de ropa y cosas así para que tú pudieras crear tu propia Barbie, etcétera, etcétera. Y con el pasar de los años, ella empezó a crear todas las profesiones de Barbie, que es lo que conocemos hoy en día, que es doctora, veterinaria, cantante, actriz, esto, lo otro, absolutamente todo. Como mencioné hace unos segundos, mucha gente piensa que Barbie es simplemente como que una muñeca para niñas chiquitas y al principio la gente no estaba de acuerdo con Barbie porque era como que, ah, pero esa muñeca es bien superficial, que si siempre anda bien vestida, que si el maquillaje, que si esto, que si lo otro, que si es flaquita, que si es blanca. Pero eso no es lo que Ruth Handler se estaba enfocando cuando hizo Barbie. Y en Bela si lo piensas, cuando tú eres chiquito, tú no te fijas en esas cosas. Yo no me fijaba en, oh my god, Barbie siempre está bien vestida, así que como que yo necesito estar bien vestida. No, simplemente era como que Barbie se expresa a través de su ropa, a través de su estilo, y eso está súper cool, y si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y todas esas otras cosas que la gente pensaba que era como que súper malo sobre Barbie, para los niños en Bela no es malo, uno no se da cuenta a menos de que alguien lo enseñe, a menos de que alguien lo señale. Una de las mejores cosas de Barbie es que Barbie es personalidad sobre los looks. No importa cuán bien Barbie se vista, no importa cuán bien su pelo esté, no importa si se pilla el pelo mil veces al día, Barbie es todo sobre la personalidad, sobre cómo tú tratas a los demás, y sobre quién tú eres y cómo tú eres. A través de todas las películas de Barbie hemos podido ver como Barbie tiene como que este lema de que todo es posible, de que va a poder ser cualquier cosa que ella quiera hacer, y esa es una de las cosas más grandes. Todos sabemos que Barbie tiene las mil profesiones, y que Barbie hace de todo y es buena con todo el mundo, y si ve Barbie Life in the Dream House, tú sabes que Barbie está todo el tiempo ayudando a alguien, todo el tiempo arreglando cosas, todo el tiempo como que tratando de hacer el mundo mejor, como en todas sus películas, como Barbie Las Tres Mosqueteras, que literalmente no había ninguna mosquetera, y era como que ustedes necesitan mosquetera, so here I am, aquí estamos las mosqueteras. Y ella hizo todo lo que tenía que hacer. Con todas las películas de Barbie, con las series, con todo lo que ha salido de Barbie, podemos ver que Barbie simplemente es una buena persona, y que siempre tiene estos sentimientos, estos pensamientos, y estas intenciones súper genuinas, y es lo que uno cuando es chiquito absorbe más que todas las otras cosas que pasan con Barbie. Obviamente Barbie es completamente hermosa, siempre la ponen para que se vea súper bien, para que el pelo esté intacto, al igual que todas las princesas de Disney, que lo único que hacen es buscar a su príncipe azul, a sí mismo es Barbie. O sea, Barbie siempre estaba súper bien vestida, súper bien peinada, pero, a diferencia de todas las películas de Disney, Barbie técnicamente no está buscando su príncipe azul, sí ella tiene a Ken, pero como sabemos, she is everything, he is just Ken. Ken como que no aporta nada, súper wow, en ninguna de las películas de Barbie, en ninguna de las series, en nada, literalmente en absolutamente nada, además del hecho de que es su novio, y es como que el novio perfecto. De lo cual estoy completamente de acuerdo, Ken es literalmente el novio perfecto, todas amamos a Ken, pero Ken no es la estrella, comparado con otras películas y otras series en el cual todo el propósito es encontrar al muchacho, y el muchacho la salva, etcétera, etcétera. En Barbie, Barbie es el main character, y nadie le puede quitar eso a Barbie, Barbie es absolutamente todo, literalmente. Entonces, cuando tú eres chiquita, empiezas a ver a esta muchacha, que es como que mayor que tú, porque tiene un montón de profesiones, que no tiene tu misma edad, que no es mucho más chiquita que tú, que no es tu bebé, tú no tienes que estar pendiente de ese bebé. Tú ves que esta muchacha, que ya está desarrollada, hace todo lo que quiere hacer, se ve súper bien haciéndolo, es buena con todo el mundo, pues, ¿qué tú quieres hacer? Como un niño que copia todo lo que ve en las redes sociales, como un niño que copia todo lo que ve en su casa, en las películas, obviamente tú vas a querer ser como Barbie, tú vas a querer implementar eso de ser buena con todas las personas, eso de hacer muchas cosas diferentes, etcétera, etcétera. So, para todas las personas que han visto Barbie, todas las personas que crecieron con Barbie, esto ha sido súper brutal, o sea, Barbie nos ha enseñado a hacer un montón de cosas. Y a diferencia de como nos enseñan en nuestra casa y en la escuela, de, ah, tú tienes que ser bueno con los demás, tú tienes que tratar a todos bien, Barbie simplemente lo está haciendo. Y es mucho más fácil para los niños captar, yo tengo que tratar a todo el mundo bien, todo el mundo es igual a mí, yo no soy superior a nadie, nadie es superior a mí, cuando ves a otra persona haciéndolo, que es como te están mandando a hacer eso. Así que eso que Ruth Handler y todas las personas que trabajaban y trabajan con Barbie están haciendo y estaban haciendo en su momento, fue espectacular. Porque no es que te estaban diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer este tipo de personas, sino que te estaban enseñando. Y para los niños es mucho más fácil seguir que tratar de obedecer, if that makes sense. Y por último, lo más que me encanta de Barbie es que Barbie recalca que tú puedes hacer y tú puedes ser todo lo que tú quieras. O sea, literalmente no hay nada que tú no puedas ser según Barbie. Cuando yo era chiquita, yo quería ser una mosquetera porque la película de Barbie Las Tres Mosqueteras era mi película favorita y yo creía que yo podía ser una mosquetera porque yo había visto que Barbie había practicado y que le habían dicho, ah, no existen mujeres mosqueteras. Y boom, ahí ella fue y salvó al príncipe. El príncipe no la salvó a ella. She did the thing. Están todas estas películas de Barbie como Barbie Princess and the Charm School cuando Barbie aprende que nadie es superior a ella y que nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento. Todas estas cosas que podemos ver a través de las películas de Barbie, a través de Barbie and the Dream House es brutal porque tú ves a esta muchacha que es jovencita y que para muchas personas es bien superficial porque ella se cuida el pelo, ella se maquilla, ella viste súper bien pero a la misma vez ella tiene todas estas profesiones y hace tantas cosas brutales porque lamentablemente en la sociedad está este pensamiento de, ah, si ella se cuida, como que si ella es súper linda y ella siempre está así como que con su pelo perfecto y con el maquillaje y con esto y lo otro, ella no puede hacer más nada. Como que una cosa o la otra. Y Barbie, desde todo este tiempo, nos lleva enseñando que no, tú puedes hacer las dos cosas, una cosa no es completamente opuesta a la otra. De verdad no tengo la menor idea de por qué se ha creado ese pensamiento de que si te cuidas y tomas tiempo para ti misma, no puedes ser inteligente, no puedes hacer cualquier cosa. Es como que, ah, si ella es una muñequita, like, no, we're not. El hecho de que tú te maquilles y te cuides y te peines y si hagas lo duro y tengas la cita de uñas no significa que tú no puedes hacer todas las otras cosas que cualquier otra persona pueda hacer. Y Barbie enseña esto demasiado y es una de las cosas que a mí me encanta. Por eso mismo es que inconscientemente Barbie es un encouragement súper grande para las chicas. Tú piensas que simplemente Barbie es como que Barbie. Barbie es la muchacha que hace un montón de cosas y después, mientras va pasando el tiempo, te das cuenta que cuando te dicen, ah, sé como Barbie, sé una Barbie, que es como que el lema de Barbie más o menos, no es que te están diciendo que seas Barbie como tal, sino que te están diciendo sé una Barbie. O sea, o sea, haz muchas cosas que te gusten, ah, esto, haz lo otro, si te apasiona eso, hazlo, si te gusta lo otro, hazlo. No importa si te dicen que tú no puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. ¿Quién es esa persona para decirte que tú eres incapaz de hacer X cosas? Todo eso. Es un encouragement para todas las chicas y sobre todo para las niñas chiquitas que están empezando en el mundo y que están empezando a escuchar todas esas críticas desde sus familiares, de sus amigos, de gente de afuera. Y el tener esta muñeca que te enseña que tú puedes hacer lo que tú quieras, no importa cómo tú eres, quién tú eres, es amazing. Algo que a mí me encanta de Barbie es que ella es bien graciosa con las cosas que hace. Está el episodio en Barbie Life in the Dreamhouse que le preguntan ¿tú has ido a la luna? Y ella como que sí, ¿quién no? Porque aunque suena bien gracioso y para algunas personas puede ser medio narcisista como que ajá, yo he ido a la luna, tú no, no es así. Para Barbie al hacer todas esas cosas es completamente normal como debería ser, ¿sabes? Para Barbie no hay nada que ella no haga y no hay nada que ella no pueda hacer y eso es completamente normal. Va completamente en contra del pensamiento de oh my god, ella hace un montón de cosas y está completamente loca. Así que aunque se puede ver como si Barbie fuera un poquito de narcisista en ese pedazo del episodio y como si estuviera loca porque tiene un montón de profesiones, básicamente ella nos está diciendo que literalmente no hay nada que nosotras no podamos hacer y es completamente normal como que si yo logro todas estas cosas y es normal. Obviamente sí es un accomplishment pero no es algo que debemos ver como algo súper loco porque es completamente normal que las chicas puedan hacer todo lo que las chicas quieran hacer. Cuando yo era chiquita obviamente yo no analizaba 100% estas cosas pero el ver a Barbie siempre me recordaba que yo podía hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer que lo he mencionado mil veces en este episodio pero literalmente ese es el propósito de Barbie. Independientemente de cómo sea la película de ahora si es completamente diferente o si tiene cosas similares a todas las otras películas de Barbie ese es el propósito de Barbie y siempre ha sido el propósito de Barbie She is everything como están diciendo en la promo y mientras fui creciendo que me acuerdo literalmente fue un post en Facebook de todas las profesiones de Barbie y al final decía como que sé una Barbie y yo me quedé como que y le dije a mami oh my god ahora acabo de entender cuando te dicen como que sé una Barbie sé como Barbie básicamente es que tú hagas lo que tú quieras hacer it doesn't matter what it is tú lo puedes hacer si tú lo quieres hacer y fue un momento bien eye opening para mí pero como mencioné anteriormente cuando chiquita yo quería hacer una mosquetera yo no sabía que yo no podía ser una mosquetera técnicamente porque los mosqueteros ya no existen pero si yo quiero hacer un club de un montón de mujeres mosqueteras yo puedo hacer el club so básicamente sí puedo pero a lo que me refiero es que en ese momento yo no captaba que los mosqueteros are not a thing right now pero como Barbie lo hacía y Barbie me enseñó en su película que todo el mundo le dijo tú no puedes hacer eso literalmente las mujeres mosqueteras no existen pero ella de igual forma fue y lo hizo pues yo puedo hacer cualquier otra cosa y a través de todas esas películas de Barbie yo aprendí tantas cosas y sé que mucha gente aprendió tantas cosas y nos damos cuenta ahora nos damos cuenta muchos años después así que aquí estoy yo día antes de que salga la película la voy a ir a ver el día del estreno aunque para este momento pues ya salió la película pero anyways estoy muy emocionada porque Barbie ha sido algo súper importante en toda mi niñez y algo que todavía amo literalmente yo todavía veo Barbie Life in the Dream House y es algo que lo más probable nunca voy a parar de ver y cuando tenga hijo les voy a enseñar Barbie Life in the Dream House y les voy a enseñar todas las películas de Barbie porque Barbie es simplemente icónica y durante toda nuestra vida hemos visto como Barbie es como que kind of a bad thing todos sabemos que Barbie es icónica que Barbie es brutal pero aún así es como que Barbie es being girly en serio a ti te gusta Barbie todavía por favor eso es de nada chiquita like no Barbie is amazing y Barbie nos ha enseñado tantas cosas que simplemente debería seguir existiendo forever and ever y sabemos que las muñecas de Barbie literalmente nunca se han parado de producir y ahora con la película de Barbie mucho menos esto va a durar por muchos 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 pero demasiado años y estoy muy feliz de eso porque así como a mí y a muchas muchachas más les ha enseñado a que tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer eso es lo que están haciendo ahora con todas las nuevas generaciones que están entrando así que nunca dejes que nadie nunca te haga sentir por todo y a ver Barbie Life in the Dream House eso es literalmente the coolest thing ever y Barbie es amazing and you can be amazing too para hacer este episodio te quiero recordar quiero recapitular de las cosas que hemos hablado rapidito en este podcast empezando por el hecho de que la personalidad va mucho más por encima que los looks y si tú encuentras a alguien que te dice que es completamente diferente you know like that's not the person ok like no obviamente los looks son importantes siempre es importante cuidarse a uno mismo pero si tú tratas bien a los demás y si tú eras una buena persona wow eso es so much better los looks son temporeros y cuando hacemos viejitos todos vamos a tener wrinkles todos los vamos a ver completamente diferente de como nos vemos ahora pero tu personalidad y como tú trataste a las personas en el pasado es algo que siempre va a permanecer so that's very important y por último siempre recuerda que tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer literalmente sea una Barbie tú quieres hacer 40.000 cosas a la vez haz 40.000 cosas a la vez that's literally me yo hago un montón de cosas y you know it's thanks to Barbie there is nothing that I can't do así que recuerda que si tú tienes tu mente en algo tú quieres hacer algo no hay nada que te pare tú puedes hacerlo muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy no olvides seguirme en Instagram como arroba querenciapod y en Threads también que es una aplicación nueva de Instagram which is very interesting no he posteado tanto como desearía postear pero we're getting there so definitivamente ve y sígueme en ambas plataformas para que no te pidas absolutamente nada no estoy posteando el mismo tipo de contenido en las dos así que debes estar en las dos para que no te pidas nada y pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy espero que te haya gustado la película Barbie obviamente iba a estar hablando de ella en las redes sociales so stay tuned o por lo menos like si no lo viste ya pues ve a verlo así que nada muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy y hi si estás viendo el episodio escuchando el episodio por mi canal de YouTube en formato de video muchas gracias por escuchar el episodio de hoy espero que te haya gustado always remember that you can also be a Barbie y nos vemos en el episodio de la semana que viene bye 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 ¡Gracias!